Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer la micro de elaboración, pero mientras vean este increíble sushi. ¿Sabías que el sol, la contaminación, el viento, la alimentación, los años, incluso el estrés, son algunas de las causas que provocan que se dañe tu piel? Cuando te realizas cualquier procedimiento, te hacen firmar un documento donde te haces responsable del tratamiento que estás adquiriendo, en mi caso la microdermobrasión. Es importante consultar si el tratamiento que te realizas es el adecuado. Cuando entré, comenzaron a preparar mi piel, limpiándola con un gen de limpieza profunda para eliminar de la piel restos de maquillaje, polvo o grasa natural. El tratamiento dura alrededor de una hora y prácticamente no requiere tiempo de recuperación. Para que aproveches al máximo el tratamiento, deberás recurrir al profesional adecuado, hablar de tu historia clínica y prepararte bien en la semana previa al procedimiento. Evita el uso de cremas exfoliantes y medicamentos tópicos para el acné 3 días antes de tu cita. La mayoría de los medicamentos tópicos usan ácidos para pelar las capas superiores de la piel. Dejarán tu piel más sensible, dando lugar a posibles molestias. Bueno, pues ya terminé la microdermobrasión, se siente la piel muchísimo más suave. Me dijeron que tenía que usar bloqueador para salir al menos 3 días. A mí ya me pusieron bloqueador, de todas maneras yo ya traje bloqueador, pero ya me lo pusieron y pues vamos a seguir. A pesar de que la recomendación es no exponerse al sol, con el bloqueador adecuado pude terminar mi tarde caminando en las hermosas calles de la Ciudad de México y aproveché para tomarme algunas fotos. No se te olvide seguirme en mi Instagram, suscribirte al canal y esperar nuevas aventuras en el próximo video. Déjanos un comentario si tienes alguna sugerencia o si te gustaría que visitáramos algún lugar. ¡Suscríbete al canal!